¿Qué es la presión de la colonia de las Tunas? Estamos comprometiendo que ponemos un plazo de cinco días para reparar o reponer el material que realmente se tiene que tener la obra y apoyarlos con estos cinco días con cuatro pipas de aguas diario para que ellos puedan resolver el problema que tienen más fuerte que sabemos que es el agua. Y en lo otro pues ya están trabajando la constructora que tiene la obra, está trabajando a marchas forzadas y el compromiso es que el próximo lunes ya estaremos haciendo las pruebas pertinentes y ya tendrán ellos ya un servicio completo porque estamos trayendo el material que falta. Y entre mañana y pasado ya nos estará llegando y el tramo que falta nada más ya se estará colocando y bueno pues estamos con la plena confianza de que ya puedan tener ellos este servicio que se ha atorado un poquito. ¿Se fueron de acuerdo los vecinos? Sí, muy contentos porque han visto la forma como nosotros hemos actuado, como hemos estado pendientes y que bueno pues no ha sido cuestión de nosotros de que nos hayamos disimulado. La obra se está trabajando, se están haciendo las cosas bien y lo que corresponde a la administración pues hemos estado apoyando con pipas mientras se soluciona el problema final y que ya tenga ya su servicio completo. ¡Gracias!